mire aquí el baño público en todos lados aquí más baños así para la caquita de los animales también prohibido dejar caquita animales perdidos y hay baños públicos por todos lados pero allá en cómo se llama en su dicho no hemos visto baños públicos así y cobran dos dólares 222 francos 152 dos dólares y si van a sentir frío la orilla del lago y yo renegando en el parque san martín por pagar 30 30 vale hoy los baños del parque san martín y qué día ahora miércoles miércoles porque porque él mira tan tan así pacífico como que no hubiera gente y ahorita vas a ver un poquito más de movimiento porque los niños pero aún así se siente tanta tranquilidad y paz así es cisa cualquiera podría decir que aburrido y por el frío también cuando todos están encerrados si acaso y si no trabajando ya que verán lo mejor bonito y vos querés pero yo quería una escuela de esas jajajaja mire el cama esa ventana se va bajando solita ve solita dice el nombre dando por dentro la persiana pero 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 por fuera va la hace por dentro pero por fuera se baja hola yo hice la puerta ay pero voy a tener una escupida ahí a donde en la basera chorro de agua pública allá atrás una atrás anda una pero es de aquí aquí ando hago yo si poquito tiene creo no pero tiene mucha está rica no sabe qué hacer ser buena si también en el baño hay una orina una y la puede llenar y dice que tome le digo a la chiclín aunque no es que no está tan fuerte o no no mira el anda anda sin nada tranquilo haciendo ejercicio así estudia el diablo no así está anoche estaba eliminando un montón de vídeos de mi teléfono y voy intentando un vídeo de que le grabé al diablo con 5 o 7 panes una vez que la gladiestra que había hecho recaudo del no sé qué fecha fue y con 5 o 6 panes congelado ya se caía está congelado aquí está más congelado esto está más duro esto huela bien se va uno va ay 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 aquí está bien liso de este pedacito vaya poco aquí ahí está no te va a caer qué liso es que donde hay donde hay sombra donde hay sombra no pega al sol no 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 basurero basurero ya me la tragué ya está lo mismo va miren ese ping pong por ejemplo si vas aquí el sueño suiciando cuantos años habrá tomado cuántos años habrá tomado para hacer todo esto no para que la gente se educara tanto aquí porque la regla viejo y había aplicado no fíjate que no esto no sólo de reglas sino de uno tomar conciencia por ejemplo vaya yo me lo imagino así si este lugar es caro y eso es lo mínimo es también buen sueldo pero se sabe que la vida aquí es cara obviamente que alguien le va a doler pagar una multa sabiendo que tiene que pagar casa que tiene que pagar no 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 es que ustedes están pasando una regla así como que si no sabe cómo como lo que se hace en la sede aunque uno dice necesitamos el dinero no no vale siempre hacemos lo que no tenemos que hacer y pagamos al final ajá no pero pero no la educación es desde el principio educación pero es responsabilidad de cada uno ajá por eso le digo responsabilidad vamos pasamos el estudio que lo dan ajá educación educación aquí no se trata de que si rompe la regla vas a pagar sino que perdés más vos como persona rompiendo una regla que lo que vas a pagar o sea como el dicho aquel que dice no pienses que es lo que puede hacer el país por ti sino mejor tú di que puedo hacer yo por mi país porque por ejemplo mire esta es la volada mire ah la fuente que vos querías ver 140 metros puu chica pues si lo que les decía va de que el Salvador antes no era prohibido tirar basura así de un buba o de un carro ahora escucharon de que la la si siempre ha sido siempre ha sido pero no respetamos nada ajá eso lo malo pero ahora se respeta un poquito más pero es que es cuestión de cultura como como les digo porque porque vaya nosotros medio nos hemos acostumbrado a no tirar la basura pero pero pues sí porque yo también he inculcado también eso en ustedes de que miren si van comiendo no tienen nada del carro de los microbuses y todo pero pero antes si nadie nos dice nosotros lo hacemos porque vemos a los demás que lo que lo hacen entonces es cultura porque los niños y ellos bueno yo me crié así vale que donde comían botaban la basura ajá en cambio yo lo quedo con Yair no la basura no botaban en la basura entonces Yair le voy inculcando lo que tiene que hacer si usted viene de la casa ajá de la casa si usted lo va a educar bien como ya decía otras cosas afuera ajá entonces yo siento que también la educación primero en la casa en la escuela y donde se desarrolla se debe envolver sí porque si usted aprende cosas malas eso va a demostrar cosas malas ajá pero si usted aprende cosas buenas por eso nos decimos en El Salvador no todas las personas somos malas en El Salvador por exceso por exceso por ejemplo por ejemplo por exceso por exceso por exceso por exceso no en cualquier parte del mundo ajá es lo mismo porque tal vez aquí alguno puede caer pero si le cae su montita y todo eso pero algunos tiene que caer no porque vaya fíjate si hay cámara y todo pero te aseguro que si vos botamos una basurita por ahí tal vez la cámara no alcanza a captarlo pero pero como te digo aquí no lo hacen por si me van a multar o no sino que porque por la cultura porque ya está la educación agua hay agua hay agua chicle ¿cuál es el carrito? ¿cuál es el carrito? ah ese carrito está bonito está chulada en este lado están todos los hoteles ¿hoteles? todos los hoteles que hay en este lado mira 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 qué chulada carísimo por cierto aquí hay los mejores carros en el mundo hay mucho en verano tú lo vas a ver en invierno tú casi no lo ves en verano tú ves porque vienen muchos árabes pero aquí los traen viejos yo ve que ibas caminando pero ya te puedes manejar ven a la ley yo pensé que hay acá la licencia de licencia cuando te augure cuando tenerme este proceso de tu pata ya vas a tener práctica en una arcilla ruedas, muletas y todo pues si te audiciono cuando termine el proceso niña ¿cómo no? te va a hacer falta también pues si pero si ahí en la ciudad así corre vos también dice ahora así se va a liar entonces árabe viene mucho acá y traen su carro pero como llega aquí el por avión cuánto costará traer un carro de allá por avión por eso eso me refiero yo que es demasiado dinero porque porque cuánto pesa un carro para traerlo por avión no es un propio avión privado no sé si ustedes saben que aquí se celebra el salón del auto que son todos los todos los años como una exposición una exposición de todos los carros que van a salir y todo eso es muy famoso en todo el mundo y ahí entonces ellos vienen con sus coches y todo eso yo por ejemplo una vez trabajado en el aeropuerto llegué a ver un Boeing y cuando pregunté así porque le di más o menos el diseño y todo yo era un niño de 16 años más o menos que había venido a la exposición del salón del auto con sus coches y todo él venía de Dubai sabrá Dios quién era el papá y todo eso y él tenía su parqueo de su avión ahí parado y todo y él vino y él es avión es que no vienen en avión así como nosotros venimos vienen en su propio avión en su propio carro en su propio dinero su propio pero es que no todo porque o sea digamos que vienen 100 árabes no van a 3 100 aviones no lo mandan pues bien o sea vienen es que la mayoría usan jets y usan jets y un jet y un jet no te cabe un avión de un carro vienen en los Boeing estos grandes que son como embarcadores pero usted mandaría su auto si va a la expedición no va a mandar claro lo voy a mandar donde se tiene que mandar y vengo acá lo recibo y ya voy a andar en él no lo voy a traer conmigo pero acuérdense que los árabes si se tratan de árabes ellos buscan los lujos los más lujosos si pero es que es que ellos usan los jets los jets son aviones lujosos pero pequeños entonces mandan los Boeing son de carga entonces mandan es como que vos te vayas para o que mandes algo grande para El Salvador que lo vas a mandar no te lo vas a llevar vos lo vas a mandar y allá lo recibís y luego por favor en el mercado en el mercado en el mercado en el mercado